Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en otra guía de Call of Duty Black Ops 2, Mob of the Bear Y bueno, esta guía es la guía de la escopeta, vamos a hacer las calaveras para que nos den la escopeta del mapa Vamos a quitarnos cuantos zombies de encima, que son muchos los que vamos a traer Y bueno, esta guía la estoy haciendo porque es necesaria para sacar la cuchara dorada Me he puesto a hacer la guía del Tomahawk azul y luego me he puesto a hacer la cuchara dorada y no me salía Al final he recortado el vídeo y bueno, al principio no es que veréis lo del Tomahawk azul en el vídeo anterior Bueno, el vídeo anterior, el vídeo posterior tendré que subir antes que el del Tomahawk azul y la cuchara dorada Bueno, veréis que el vídeo está partiendo en dos partes, el Tomahawk azul y luego diré un mensaje de advertencia Diciendo que hay que hacerlo con la escopeta Y bueno, en ese link de ese vídeo dejaré en la descripción a este vídeo Este, que es básicamente el de hacer las calaveras Bueno, ya que he explicado todo esto, he estado dando vueltas por aquí para explicar esto Bueno, podría haberle dado el escape y haberlo explicado más sencillamente, la verdad Podría haberme ido al menú y haberlo explicado más fácilmente Si, la verdad, no tendría que haber estado dando tantas vueltas Bueno, el caso es... Bueno, vamos a hacer lo de las cinco calaveras, ¿vale? Para ello necesitamos... Para hacer las calaveras necesitamos el Tomahawk, ¿vale? El Tomahawk, da igual que sea el rojo o el azul, da igual, no importa, el color no importa Aquí en este caso el color no importa Solo necesitamos tener un Tomahawk, ya que el Tomahawk, ya sabéis que con el Tomahawk podemos traer la recompensa Y todo el rollo, podemos traer cualquier cosa que esté a distancia, la tiramos y lo traemos ya sea una recompensa En este caso una calavera Bueno, la primera calavera está aquí, ¿vale? Uy, ups, vale, un momentico Nada, espérate La primera calavera está aquí Si me recuerdo No, la calavera, no, no está aquí la calavera Espérate, estaba, no, sí estaba allí No, vale, vale, creo que me he equivocado Al tirar, creo que así el problema ha sido que me he equivocado Al tirar, no, no está aquí, no está aquí, coño, no Bueno, nos ubicamos Spawn, ¿vale? El primer spawn, ¿dónde aparecemos? Abrimos la puerta esta, ¿no? Y aquí tenemos esto, algo así Y no me salió la calavera O me ha salido ya, no lo sé Vale Ahora sí, ¿veis? Ya está, ya tengo la calavera Primera calavera, ahí, al lado de la cárcel Segunda calavera Bueno, venimos todos para acá Cogemos el caminico para acá ¿Vale? La segunda calavera está Vamos a llamar a la segunda calavera Al lado de la speedcola, ¿vale? Aquí está lo de la pieza del avión Speedcola, ¿vale? Y la calavera está en el poste Ahí Hay que darle al pico arriba del poste Eso hay que tenerlo con efecto Para que el tomahawk De lo que es el pico del poste Y entonces ahí es donde notan la calavera Segunda calavera, ¿vale? Tenemos la segunda calavera Estamos situados Vale Las otras tres calaveras Están fuera Hay dos en el muelle Y una en la zotea Así que vamos a hacer la de la zotea Porque ya estamos aquí La zotea es la del avión, básicamente Donde cogemos el avión Así que nos transitamos Venimos para acá Aquí está esto La blundergat Esto para convertir a blundergat Vale Vamos a llamar la tercera calavera La tercera calavera la vamos a llamar Esa, la de la zotea, ¿vale? Vamos a llamarla como la de la zotea Y las dos últimas estarán en el muelle Vale Nos situamos A la zotea del De la prisión, ¿vale? Caseta esta La ponemos aquí Vemos el pico esquina ese de ahí, ¿no? Le tiramos ¿Vale? Hay que dar Aproximadamente por ahí ¿Vale? Por ahí más o menos Le damos y Nos da la La calavera De las narices, ¿vale? Cargamos arma Para nada Realmente el cargar arma no sirve para nada Ahí mismo no me sirve para nada Pero bueno Bueno, llevo los dos Los cinco bidones Por lo tanto puedo irme otra vez a la isla De mejoras con el pack and punch Pero no lo voy a hacer Porque no es mi intención ahora mismo Mi intención es enseñaros todo esto Vale Cogemos el caminico para acá Ah, mierda Me he caído Ay Vaya Locos Me he caído Bueno, no pasa nada Vale Las dos últimas calaveras Como ya digo Están en los muelles Así que Cogemos la góndola Camino más rápido La góndola Camino más lento La lavandería Y eso es según A qué altura estéis A qué altura Estéis haciendo Lo de las calaveras Y lo de las calaveras No lo quiero hacer en el video guía Porque en el video guía Es lo esencial para armarnos Y bueno Pues eso Lo adicional Lo adicional Viene después Bueno Una calavera Allí Vale Nos situamos Estamos en el yuger Vamos para allá No le hemos dado Vale Este es el yuger Básicamente lo que voy a hacer Es dele ahí arriba Guau A ver si nos carga Guau Joder Vaya loco Nada 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 Que no hay manera De sacar la calavera Macho Vaya tela Vale Ya He dado lugar A que los zombies vengan Así que vamos a hacer una cosa Vamos a despitar los zombies Vale Despistamos los zombies Un momentico Vamos a abrir el esquinazo Y subimos otra vez Para arriba Básicamente La calavera Está donde Donde estoy dando Básicamente Hay que tirar Los tomajos Para allá Pero la cuestión Es que En el punto exacto Bueno Estamos aquí otra vez Y tenemos el tomajos Para arriba No hace nada Bueno Vamos a hacer La otra calavera Que está aquí abajo Vale La otra calavera Está Aquí en el muelle Nos venimos Para aquí Y contamos Esta Aquí en el tercero Un, dos, tres Vale Un, dos, tres Aquí Ya la tengo ¿Veis? Ha faltado Esa calavera De ahí arriba Que fastidio En serio Que fastidio Se supone que está Ahí arriba Vale Ya está ¿Veis? ¿Veis lo que he hecho? Básicamente he hecho así Y el día para arriba Y de pura chorra Me ha salido Bueno Ya la tenemos Ya tenemos Las cinco calaveras Así que ahora En lugar de coger La góndola Por variar un poco Voy a hacer el trayecto a pie Ahora hay que ir a la mesa Donde En la espícola Donde está la espícola Hay una mesa ¿Vale? Una mesa Que en la guía Enseñé Enseñé Donde Enseñé Enseñé la espícola Y enseñé la mesa Donde aparecerá El arma El arma especial De este mapa Que se llama Mata de un tiro Hasta la ronda No sé Hasta esta ronda Yo creo que en esta ronda También mata de un tiro No lo sé La verdad Sin modificar Me refiero Entonces vamos a hacer Una cosa Vamos a Vale Es por aquí Básicamente Por aquí ¿Vale? Ahí al fondo está Voy a quitar la MP5 Voy a coger la escopeta En su lugar Este A ver Vale Entramos Se le pega fuego A la mesa Y aparece La super escopeta Y que pena Que nos quede Un zomino No le voy a Probar a pegar Un zomino Ya se que La joda Viva Bueno Primer paso Vamos a Pacampunchearlo Bueno vamos a Hacerle la modificación Del ácido Vale Se mete en el maletín Y ahora Trabaja eso Y notar la escopeta Ya modificada Vale Y bueno Hacemos así Disparate eso Vale Es lo que hace la escopeta Acid cat Bueno ahora vamos a hacer otra cosa Y es básicamente coger Y Bueno Ahora vamos a hacer Lo del Vale Ya tenemos la escopeta ¿Vale? Así que bueno Pues nada más en este vídeo Nada más en este vídeo En concreto Y bueno pues Ahora vuelvo a hacer la parte de la cuchara dorada En el vídeo En el vídeo que os pondré en la descripción Tenéis Tomahawk azul ¿Vale? Este Tomahawk azul todo guapo Y el Y la cuchara dorada Así que Nos vemos En el Nos vemos en En el vídeo de la guía de Tomahawk azul y cuchara dorada Y adiós ¡Gracias!